Vamos a escuchar de inmediato a Tomás Buenipel, el secretario general de esta tolda amarilla. Esas banderas de esperanza y de lucha que se han enarbolado en un país que hoy está dividido y confrontado, las asume Enrique Capriles de nuevo, para acompañar a un pueblo, a un país, a todos los venezolanos, para encontrar ese futuro mejor. Vamos a un proceso electoral entendiendo perfectamente la desventaja en la cual el oficialismo hace uso abusivo del poder. Pero vamos a ese proceso electoral apelando a la conciencia ciudadana de un pueblo que no se resigna a vivir lo que está viviendo y que está decidido a luchar por esa patria distinta. Vamos a una elección que es entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles. Exigimos que esta elección sea entre ellos dos y que no utilicemos figuras importantes para el país que puedan tergiversar o enlodar una campaña electoral que tiene que ser de altura y de respeto a las distintas opiniones, que tiene que ser pacífica y que tiene que convocar a la unión de todos los venezolanos. Y en eso se convierte Enrique Capriles a partir del día de hoy, en el candidato de la unión y no en el candidato de la división. Nos estamos enfrentando a quien tiene ya, desde el 8 de diciembre, el poder en sus manos encargado, como encargado del gobierno nacional. Y queremos contrastar lo que ha significado estos meses de gestión del señor Nicolás Maduro. Tres meses en los que hemos terminado con más inflación, con una devaluación del 46%, con escasez en los productos, en lo que hemos denominado un paquetazo que ha afectado a los millones de venezolanos. Y eso es lo que vamos a escoger el 14 de abril. Entre un paquetazo de quien ha demostrado que no está en capacidad de poder resolver los problemas de la gente, o quien le ofrece a los venezolanos que puedan tener dinero producto de su trabajo, producto del esfuerzo que se hace con la producción nacional para poder satisfacer sus necesidades. Que pueda comer bien en Venezuela y que pueda dormir tranquilo en un país donde la vida es respetada. Eso representa Enrique Capriles. Y hoy queremos decir con absoluta claridad, esta elección es entre Enrique Capriles, que viene sirviendo al país desde hace años, y Nicolás Maduro, que ya ha demostrado lo que puede ocurrir en Venezuela con apenas tres meses de ejercicio del poder. Exigimos respeto para la memoria de quien fue presidente de la República y que no sea utilizado Hugo Chávez como un tema de campaña. Que puedan los venezolanos escoger entre quien quiere ser presidente de los venezolanos usando la imagen de otra persona y quien quiere unir a Venezuela en función de todos los que queremos un país mejor. Y ahí va la tercera convocatoria que hacemos. A los venezolanos a no permitirnos dividirnos entre unos y otros. Todos somos venezolanos. Cada uno de los que nos está escuchando es venezolano. Por encima de cualquier cosa, primero está Venezuela. Primero está Venezuela que tiene derecho a que se ponga por encima el interés nacional. Y por eso, frente a cualquier división, a cualquier lucha ideológica, a cualquier confrontación innecesaria, pongamos nuestro corazón tricolor para defender los intereses de la patria.